Lo dijimos aquí antes que en ningún otro lado, es marca registrada y futura playera de Cine para Todos. No hay cabrón como Satoshi Kon. No hay cabrón como Satoshi Kon. Perdónenme, yo no. Aquí lo dijimos, así va a ser. Ya vi que algunos lo están retomando, pero se dijo por primera vez en Cine para Todos. ¿Cómo estás, Miguel? Muy emocionado, amigo, de hablar de una de las mejores películas que ha creado la humanidad. O sea, muy honestamente, una de las mejores películas. Y esa humanidad se llama Satoshi Kon. Y esa humanidad es obviamente Satoshi Kon. Una de las mejores contribuciones creadas para la animación y para el cine en general. Sí. Que ahorita vamos a hablar mucho más de ellos y también muy, muy contento de compartir espacio con un experto en el arte visual, como le digo, es Axel. Ahora ya lo es. Ahora ya lo es. Por alguna razón que no alcanzamos a comprender, se ha vuelto un experto en el concept art, en el uso del color. De dos meses para acá, la animación la veo muy diferente. He aprendido conceptos que antes yo los oía a ellos dos y decía, ¿de qué están hablando? Pero ahora ya me suenan con cierta coherencia, de hecho. Y hasta ya nos da clase. Estás equivocando y ya nos corrí. Vi Paprika de nuevo para este especial y fue como de, ah, ya le entendí, claro. Ahí está. Él ya le entendió. Yo todavía sigo sin entenderle. Cuentan las sagradas escrituras, Miguel, que Jesucristo Fernolan vio Paprika y dijo, soy fan de tu idea. Y a partir de ahí se inspiró para hacer Inception. Pero fíjate que es, ¿cómo vendría siendo? De los textos apócrifos. Exactamente. O sea, como que creo que los grandes expertos en la palabra de Jesucristo Fernolan, muchos podrán decir, es verdad, hay demasiadas similitudes con esta cultura oriental. Muy parecido como cuando comparan a Jesucristo con las enseñanzas budistas. Algo así ha sucedido. Sin embargo, es todavía apócrifo el que se haya basado en esta película de Satoshi Kon para Inception. Aún así, ahí está. Sí, y mencionarlo también que vamos a hacer por primera vez este ejercicio en esta nueva etapa de ver una película viejita, güey, que no es viejita, es del 2006. Sí, ya tiene ya casi 10 años. Sí, del año que nació el tocayo, básicamente. Entonces, ya es una película que ya tiene sus ayeres. Y, por supuesto, nos estamos inspirando en otro programa que también analiza películas viejitas que se llama Otro Cine, ¿no? Estaban esperando que dijera otra cosa. Oye, no, es Otro Cine, el verdadero programa de análisis cinematográfico. Y qué chingón, la neta, ojalá que lo apoyen mucho este podcast porque creo que podría ser un buen ejercicio revisar películas de otras épocas y hacer los análisis aquí como lo hacíamos en Otro Cine que no sé si eventualmente volverá. Por ahí Miguel y yo tenemos una película pendiente, pero allá también analizamos otra película de Satoshi Kon que es Millennium Actress. Y ya, nada más rápidamente antes de empezar, acuérdense que solo pueden conseguir sus playeras del Festival de Cine de Togant vía DM a Instagram hasta el 7 de julio. Ya no van a tener más tiempo. Después del 7 de julio se acaba la venta de esta playera y entran las playeras de Jesucristo Fernolan. Miguel, una adaptación libre de una obra de Yasutsaka Tsutsui, que lo estoy pronunciando probablemente muy mal, pero es una adaptación muy libre que de hecho lo menciona en el especial del Blu-ray, lo dice Satoshi Kon, ¿no? Que él no quería ceñirse al libro, que él quería hacer su propia obra. ¿Por qué lo menciona? Para todos los enemigos de las adaptaciones que no son muy apegadas al original, lo dice Satoshi Kon. Y yo no sé quién le va a contradecir, pero él menciona, y cito textual, no tiene caso adaptar una obra si vas a calcar lo que viene en el libro. Sí, ¿no? Y perfectamente comprensible. Creo yo que incluso dentro de la teoría de adaptación, o sea, se habla justamente de encontrar estos conceptos por los cuales la obra es interesante, ¿no? O es valiosa. O cuáles son los conceptos que el siguiente autor o artista encuentra para seguir explotando. Y en este caso me parece que ha sido una mancuerna muy interesante porque, bueno, dando un poquito también de historia, justamente también retomando este especial que bien mencionas, Win Jerry, es muy interesante saber que Satoshi Kon tenía en la mira la novela de Paprika. Este autor, Yasutaka Tsutsui, muy celebrado en Japón. De hecho, también incluso otra película de anime adaptado en su obra es La chica que salta en el tiempo. Y multipremiado, ¿no, Miguel? También multipremiado por sus obras. Ajá, muy adaptado también. Bueno, Satoshi Kon tenía un interés muy particular justamente por Paprika, por esta parte de cómo juega con los sueños, ¿no? Y él siempre muy interesado en difuminar la realidad con las ensoñaciones. Y entonces, al inicio no tenía como la posibilidad de hacerlo, tanto porque no se sentía preparado, como porque pues no iba a poder conseguir tan fácil los derechos de la novela. Pero no fue hasta que ya hace una carrera, y creo yo, no fue hasta que el propio Yasutaka Tsutsui ve este Millennium Actress, porque es su película favorita, declarada por él mismo, del autor Satoshi Kon, que va directamente con el director, ¿no? Va a un evento de anime, ¿no? O sea, a mí me parece como sumamente interesante ver a un... Sería como casi casi haber visto a un Carlos Fuentes meterse a un evento tipo La Mole, ¿no? Lo más cercano. Me encanta como esa comparación. Y acercarse a algún autor y decirle, oye, este... Me gusta mucho el tipo de arte que haces, y me gustaría que tú adaptaras esta novela que, ojo... Sí, me gusta mucho Huevo Cartoon, ¿no? Me gusta mucho Huevo Cartoon, Riva Palacio. O sea, no hay forma de que vea este... La ciudad más transparente, ¿no? Si no es... Con huevitos. Si no es con huevitos, ¿no? O sea, por favor, hazme ese enorme favor. Y el Riva Palacio diciendo, bueno, pues ya qué. No, aquí al contrario, este... Satoshi Kon, pues muy halagado, ¿no? Y muy emocionado, o sea, de uno de sus novelas favoritas. Y una de las grandes inspiraciones para su obra. Este... Pues la toma, ¿no? La toma justamente en el periodo en que está promocionando este... Tokyo Godfather. Y también haciendo la serie de Paranoia Agent, ¿no? Entonces, este... Es sumamente interesante porque ambos creadores estaban conscientes de que su... Que no iba a ser una adaptación fidedigna. Sí. Sí, de hecho se habla en alguna parte del detrás de cámara se habla de dos papricas diferentes. Sí, es. O sea, que uno está viendo dos aproximaciones distintas. Así es. A una... Ni siquiera diría la misma historia, sino a una historia como tal, ¿no? Y eso a mí me agrada que el propio Yasukutaka Tsutsui mencionara. Creo que los conceptos de la novela que hice son muy contundentes, son muy sólidos. Y me parece que pueden ser pasados a otros formatos, pero con el artista correcto, porque no... Que lo menciona, ¿no? Yo no dejé que la adaptaran en live action y no me entusiasmaba tanto la animación hasta que conocí el cine de Conn, ¿no? Ahí es cuando dije, ah, ok. Entonces, sí, es la animación la que es necesaria para adaptar la obra. Pero bueno, mi querido Axel, me gustaría saber tu opinión experta ya de arquitecto animador, de concept artista. Sí, claro. Todo eso he hecho. Mis créditos en tantas películas que hay. El mismo Conn antes de morir me llamó, me dijo, siento no haber hecho una película contigo. Pero tú eras un niño, porque aparte ya tiene rato que murió Satoshi Kon. No, ya tenía un rato y yo pequeño me llamó y dije, ¿quién es? Ah, me está hablando japonés. Ya, ya, ya sé quién es, ¿no? No, pues, a mí me parece súper interesante la manera en que retoma justamente este cuento y lo agarra como una excusa. Digo, al final, si bien la historia parte de ahí, lo agarra como una excusa para explorar lo que a él le gusta, ¿no? Que vemos bien en Perfect Blue, que vemos bien en Millennial Actress. Que son esta parte de las dualidades, del subconsciente, de sus otros yo, ¿no? Porque al final del día, siempre que he visto sus películas, me parece que de alguna manera son bien autobiográficas, güey. De ese vato. Y siento que cuando agarra paprika, vuelve a tomar una historia que es muy buena. Y dice, la voy a agarrar como una excusa para volver a contar, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, me parece bien padre cuando un director, a pesar de que de alguna manera vuelve a contar lo mismo, lo hace con una aproximación bien diferente. Y eso lo vuelve todavía más extraordinario porque no lo sientes, no lo sientes como tal, no lo sientes repetitivo, ¿no? Es como de, fuck, me habló casi de lo mismo y lo hizo con dos historias diametralmente opuestas, ¿no? Entonces, me parece que ya en Paprika, además de todo, ya tiene más varo, ya tiene un poquito más de experiencia y logra llevar conceptos un poquito más difíciles a lo que es su estilo de animación. Porque si bien en Perfect Blue, cuando lo ves, digo, yo no, yo no, yo, mi primera película que vi de él fue Paprika, pero no me imagino quien vio Perfect Blue en su momento decir, ¿qué estoy viendo, no? O sea, que, bueno, que de hecho hace muy poco este Miguel me dijo que me inventara JoJo's y se me hizo bien curioso porque ahí ese güey participa. Yo no sabía, yo pasó después de un rato y de repente vi que él había participado y dije, ah, Miguel me tendría una trampa. Fue una de sus primeras incursiones en dirigir animación tal cual con este, creo que es la OVA número 3 de la adaptación de JoJo's. Sí. ¿No? Que se hicieron a por ahí en los ochentas, noventas. Sí, no, o sea, a lo que voy es que me parece... Momento, momento frikiplaza. Sí, no, no, todo fue por culpa de Miguel, me tendió la trampa, me dijo ve esto y de repente dije, no, ¿qué pasó? Me agarró desprevenido. Pero a lo que voy es que todas esas aproximaciones que él hizo durante su carrera hasta este momento lo llevaron a dar este golpe final, ¿no? Con paprika y me parece increíble que a pesar de todo no repita, o sea, uno podría decir que hay marcas muy específicas de él, ¿no? Que son sus cortes a cámara, sus... bueno, su montaje en general, ¿no? Pero es increíble cómo no se repite y llegas a paprika y ves cosas nuevas, nuevas y más nuevas y todo a partir de que agarra una historia que va enfocada en los sueños. Sí, y también mencionarlo que creo que no tuvo ni siquiera la oportunidad de repetirse por el simple hecho de que su filmografía es muy corta. O sea, recordemos que por ahí lo menciona Tarantino, el propio Scorsese también lo ha dicho que después de ya cierto número de películas se empiezan a repetir los temas. No obstante, sí dices algo que me gusta mucho y lo menciona él, ¿no? El tema de la dualidad. Hay una parte donde le preguntan por su proceso creativo que me gustaría detenernos ahí porque para entender el resultado de paprika hay que entender el proceso que este güey llevó para llegar a lo que termina llegando, ¿no? Él dice que ya se hace esta alianza para poder adaptarlo y de pronto él crea un guión dividido en tres actos, ¿no? Lo menciona, está dividido en tres segmentos. Sí, sí, un guión sencillo, clásico, 70 cuartillas, tres actos y empieza su trabajo. Y él dice una cosa muy bonita que rescatamos en el análisis de Suma F7 que existen dos atos chicones. Él dice yo, pues yo dentro de mi cabeza trae dos cabrones, ¿no? El gamberro, que es la traducción que nos da el… Como el bully, ¿no? Sí, 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 el castrocillo, ¿no? El gamberro, el satoshi con gamberro. El esmadroso, ¿no? Y el ordenado, ¿no? El que le dice a ver… El profesional, el satoshi con. Sí, sí, sí. A ver, esta idea está increíble, pero al mismo tiempo vamos a limitarla a esta situación porque si no, se nos va a ir de las manos y nunca vamos a terminar. Y ahí es donde empieza el suplicio y el martirio que supongo que lo vas a abordar, Miguel, que tiene los mangakas que llegan a… Ejemplos hay muchísimos en ese arte en específico. La profunda dedicación y las horas que emplean en hacer cada uno de los dibujos está muy cabrón. Y este güey hace un storyboard sumamente detallado. Y hay algo ahí muy importante que creo deberíamos comprender, tanto guionistas como directores, que el storyboard sigue siendo un proceso de cambio del guión. Sí, sí, sí. Y este güey lo menciona. Él, de pronto, aquí tengo ciertas palabras, pero no me están dando una respuesta. Exacto. Pero cuando me pongo a dibujar, encuentro nuevas respuestas, encuentro nuevas soluciones. Por ahí se menciona la primera secuencia donde entra el carrito este y sale el payaso. Eso no estaba en el guión. Sí, así no lo describe. O sea, tal cual es como clásico de guión de escenario o circo, ¿no? Este, de descripción, hay un payaso que está presentando y su diálogo. No dice todo eso de un carro entra desde las sombras. Eso lo dibuja. Y eso es lo hermoso del proceso de este cuate, ¿no? Que no lo tienen. Evidentemente yo creo que ahí es donde hay una segmentación entre lo que, cómo conceptualizaba este güey la imagen en movimiento y el 99.9% de los cineastas que se limitan a ilustrar el guión. Él sigue escribiendo en el dibujo. Y eso es algo que rompe el proceso creativo y que lo separa de otras personas, ¿no? Uno como director, pues sí, dice, ah, bueno, aquí tal cosa, ah, está el plano. E ilustras la palabra. Este güey es, aquí la palabra no me está dando, la imagen me tiene que dar lo que la palabra no me está dando. Y ahí ya hay una forma de conceptualizar que se suma al storyboard vertical. Que esa es una herramienta de montaje, cabrón. O sea, este güey está haciendo todo en manga, pues. O sea, paprika existe en manga también, ¿no? Sí, claro, o sea, y, o sea, es, qué padre que lo digas, Jerry, porque justo este método, hotloom, emulation, ¿no? Este, como lo pusieron los gringos, o emulación del gambero, o emulación del matón o del castrocito. El castrozo. Este, el castrozo, ¿no? Sí, eso es. Aquí le vamos a decir la emulación del castrozo. O sea, me, me, me agrada porque justo creo que es una forma que también se extrapola en sus inquietudes temáticas. Bien lo dice este Axel, no se repite, pero sí hay, sí hay temas, o sea, sí hay temas que son, este, constantes, ¿no? Aunque el propio Satoshi dijera como que no, que ya estaba como que bien con estos temas que había abordado y que ahora iba a abordar otra cosa, pero realmente llegaba a los mismos temas, pero siempre dándole la vuelta. O sea, uno siempre llegando a los mismos, este, puntos, ¿no? O sea, no tenía por qué repetir eso. Más bien como que era una cuestión que exploraba desde un lado y ahora desde otro ángulo. Y en este método de la emulución del castrocito, este, o sea, lo que dice es que está el castrocito que quiere, que lo ve con otros, este, animadores, ¿no? De que, no mames, aprenden algo muy chingón y a huevo que quieren presumir que saben hacer esa cosa tan chingona. Pero no siempre funciona, ¿no? Y eso es muy cierto, o sea, muchas veces, este, y sobre todo creo que se ve en contenidos animados, muchas veces tiene secuencias increíbles, ¿no? O sea, y creo que también en el cine live action, o sea, lo pienso con este, perdón, no me van a afunar, pero en el comienzo de Baby Drive, de Brad Wright. Sí, que creo que yo creo que es su película más floja. Yo sigo con su película más floja. Tiene un intro súper cabrón. Tiene un intro pasadísimo de lanza. Y solamente te acuerdas de eso, de toda la película, porque el resto de la película está de hueva. ¿Por qué? Porque quemó lo, o sea, porque quería mostrar, güey, yo puedo hacer esto y podemos hacer una cosa maravillosa. Sí, está muy chingón, pero lo quemaste, ¿no? Lo quemaste al inicio y ya, y te quedaste sin nada para después. Entonces, como que tiene esa parte profesional este Satoshi Kon, como que es de, güey, pues sí, tenemos la capacidad de hacer cosas increíbles, pero no lo necesitamos aquí. Sí, mejor vamos a pasarlo por acá, vamos a pasarlo por allá, o vamos a ponerle como límites, ¿no? Que es como, y él lo menciona, ¿no? Este documental. Es como la propia Atsuko, ¿no? Que es la protagonista de Paprika, con la propia Paprika, ¿no? Que es como su doble personalidad, ¿no? Que Paprika es como un ideal, ¿no? Sí, es muy extrovertida. Es extrovertida. Es una Magical Girl. Sí. Y Atsuko es una mujer muy fría, muy profesional, muy retacada, ¿no? Entonces, este… Son los dos con. Ajá, o sea, son los dos con. O sea, sucede también con esta película de Perfect Blue. Y lo volvemos a ver también en, creo yo, en diferentes duplas que existen en la serie de Paranoia Agent, ¿no? Desde los dos detectives, desde la morra que también se le dobla, se le desdobla la personalidad, y también incluso dentro de los niños que vemos en un capítulo. O sea, siempre anda jugando con esta parte de las duplas. Y me parece como muy interesante esta parte que utiliza esta vena artística de ilustrador, ¿no? Y la aprovecha para hacer storyboards que se tardan el doble del tiempo que se tardó en hacer el guión literario. Aquí tengo el dato, que son 1046 planos. O sea, 1046 dibujos. Sí. 614 páginas. Y le tomó hacer ese storyboard, que reitero, es un guión, un año y medio. Sí, sí. Un año y medio fue lo que le tomó hacer esto. Y ahorita me acordé, que si esto me acordé de las locuras del emperador, cuando le salen a Krohn los dos, este, el diablo y el ángel. Claro. Y le dice el diablo, mira lo que pueda hacer. Y se ponen a hacer unas lagartijas. Y le dice, creo, ¿eso qué tiene que ver? Y le dice el ángel, no, no, no lo hace mal. Lo está haciendo un poco así. Sí, claro. O sea, como que dice, no, pues déjalo, ¿no? O sea, en este momento nos está funcionando. Y creo que en esta película es cuando más dejó salir a este con Castrocito. Castrocito, sí. ¿No? Que dijo, mira lo que puedo hacer, mira lo que puedo hacer. Y como que se, ah, pues mira, o sea, está chingón. O sea, creo que llega a momentos, este, que es lo que me parece que también le gustó al propio Tutsui. ¿No? Que decía, ah, caray, o sea, sí, la historia en términos generales me parece muy simplificada la novela. Pero, güey, ese desfile, ¿no? Ese desfile es una pasadez de lanza, ¿no? Algo que, ¿cómo lo describes en la novela sin que aburra, no? Sin que digas, y este, y entonces la señora cargaba a los niños y los niños empezaron a metamorfosear en peces. Y de repente tienes que describir que hay unos pinches políticos cabezones y la verga. ¿No? O sea. Sí, ¿no? Y de hecho, es bien complicado lo que dices, porque justo antes de entrar aquí a grabar, hablábamos de la película de Across the Spider-Man, de Spider-Verse, todo esto. Y recuerdo mucho que una de las cosas que más me conflictuaban, y que son, de hecho, el único detalle que más me conflictúa de Across the Spider-Verse, es el momento donde están en este lugar con muchos Spideys, que se pierde todo. O sea, llega un momento donde ya no sabes a dónde ver, los cortes son rapidísimos. Y en cambio aquí Satoshi te pone este desfile del que hablas y va lento. O sea, ahora que la estaba viendo, se toma el momento de que tú veas a cada uno de los personajitos que hay en medio de ese desfile. O sea, tal vez sí está justamente haciendo este derroche a habilidad, pero tan es consciente de lo que está haciendo, es extraordinario, que dice, ay, aguanta, respira y watcha lo que estoy poniendo. No lo corto inmediatamente, no simplemente hago una secuencia súper loca. Se va deteniendo, se va deteniendo. Exactamente. Y creo que también algo que tiene Conn es esta vena crítica social, ¿no? O sea, que no de repente como que lo perdemos por esta parte del juego con la realidad. Pero creo que en Parade es en donde, bueno, justamente en este desfile, es cuando notamos esa sátira muchísimo más fuerte. Creo que todavía la noto también bastante constante en su serie. Sin embargo, aquí lo que me gusta es que se detiene, por ejemplo, a criticar esta cultura japonesa del acoso sexual, ¿no? Con los señores que están tomando fotografías debajo de las faldas de las chicas. Del suicidio, ¿no? O sea, que empiece justamente haciendo... Con ellos arrojándose. Arrojándose. O sea, creo que son formas muy fuertes además. O sea, pero que le funciona. O sea, a pesar de que sea atiborrado y que sea unos solos segundos, o sea, se nota como justamente esas observaciones tan frías, tan bien hechas de su entorno y por lo mismo bien representadas, ¿no? Y que al final de cuentas todo juega con esta idea que quería representar de que es el sueño colectivo, ¿no? Que además es un sueño muy particular, que es el sueño colectivo de una sociedad japonesa. Sí. Y mencionarlo que en términos de guión es el primer momento de quiebre. Es el momento de ruptura en donde de pronto vemos al jefe que empieza a hablar y dice, ¿y entonces las videocaseteras y los no sé qué? Y se avienta. Y ahí es ese momento de ruptura. Y aquí retomo dos cosas de ese desfile tan cabrón que es icónico de la película. La música de Susumu Hirasawa. Sí. Que si uno ve él detrás de cámara, ahí se ve como... Y a su taca sí se ve dubitativo, como que dice, ay, este güey está simplificando mucho. Pero cuando le enseñan el soundtrack... Y que dice, a ver, vuelveme a poner esa del desfile. Vuelveme a poner esa del desfile. Ese momento yo creo que él sabía y él se dio cuenta de que estábamos efectivamente accediendo a otra cosa que no era la realidad y que estaba su obra y su adaptación en buenas manos. Y esto que mencionas, Miguel, también de con... De pronto sí nos perdemos mucho en... ¿Qué es la cuestión del doble, no? Del doppelganger y que las dos formas de percibirse uno mismo y el tema del onirismo. Y no vemos ese tipo de cosas que sí son muy de con. O sea, creo que donde está más claro y es más evidente es en Tokyo Godfather. O sea, ahí es donde obviamente está más claro, ¿no? Y nos dice, mira, yo estoy haciendo una crítica a este tipo de situaciones y a la percepción de ciertas cosas y demás. Pero hay una escena que yo nunca... Y la he visto muchas veces y nunca había caído en cuenta que es cuando llegan al departamento de Jimuro. Y entran y lo primero que se ve es una colección de revistas porno. O sea, que él está lleno de revistas y tiene un montón de información. Tiene basura. Tiene basura. Tiene un montón de información en un espacio muy confinado. Y uno dice, güey, es que es un señalamiento a cuántos japoneses están viviendo en esas mismas condiciones de... Son prisiones, pues, los departamentos. Sí, este fenómeno, ¿cómo se llama? Que no salen de su cuarto, se me olvidó el nombre. No, 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 pero tiene un nombre japonés. Que yo también ahorita se me fue el... Hikikomori. Hikikomori, exactamente. Y lo está puntualizando ahí de una forma muy sutil porque es una escena en la que, obviamente, el corazón de la escena es que van a buscar a este güey porque creen que él es el ladrón de él, el dispositivo y demás. Y toda la información que te brindan los entornos es brutal, sobre todo cuando están representando la mente humana. Y otra forma, ya que lo tengo anotado, de representar esas críticas y esos señalamientos, es con los diálogos. O sea, Con tiene esta cosa en la que la imagen se come al diálogo, cuando comúnmente es todo lo contrario. O sea, los personajes en el cine gringo, tú ves a Woody Allen y ves a Quentin Tarantino y tú ves a dos güeyes caminando en la calle y están hablando y evidentemente el diálogo empieza a tener muchísimo más importancia que cualquier información que te pueda conceder por lo visual. Y en el caso de Con, estás tan embelezado y estás tan concentrado en lo visual que el diálogo pasa a segundo plano. Y hay un montón de dialoguitos por ahí que dices, güey, este cabrón no solo entendía muy bien lo que estaba pasando, sino que estaba adelantado a lo que se mencionaba en esos años. Tiene un diálogo que dice sobre el internet, en ambos la conciencia reprimida sale a flote, haciendo un simil entre el inconsciente, bueno, ahí le dice, al menos en los subtítulos era subconsciente o en el doblaje subconsciente, que no es lo mismo, pero el inconsciente o subconsciente con el internet. Y es lo que mencionas, güey. Todas esas imágenes que se agolpan en el desfile, bien podría ser una navegación en internet, güey, para desenmarañar el pensamiento colectivo en la sociedad, güey. Está muy cabrón eso, güey. Y es poderoso que sea a través de la imagen y justo, ¿no? O sea, no del diálogo, que además, o sea, se nota que con... Y eso se ve en esta escena que bien describiste sobre cómo entra el carrito en esta luz. Y cuando lo muestra en la cámara, dice, ah, mira, estoy dibujando esto porque siento que cuando comencé con el storyboard me di cuenta que necesitaba una forma de representar el subconsciente, ¿no? Y dije, ah, pues la oscuridad. Entonces, se nota que tiene como este... Que puede él expresar verbalmente todo el significado semiótico de sus imágenes, ¿no? O sea, que no es como... No sé, como que algunos directores que me dan la impresión o ya sea que también lo hacen y se lo guardan, ¿no? O sea, que no te quieren como decir sus secretos. U otros que tal cual, o sea, como que dicen, ah, es que yo no he funcionado desde la irracionalidad, ¿no? Y no sé qué significa esto, pero la tengo que poner porque me inquieta de alguna u otra manera. Y Conn me parece que es muy consciente de lo que hace y por eso lo plasma, ¿no? O sea, por eso como que de repente, no sé si es esa parte del castrocito que dice, ah, pongamos esto porque se vería bien chido. Y de repente el profesional se pone a analizarlo y dice, ok, sí, porque me estás hablando de lo mismo. Ok, no, porque no va al caso, ¿no? Sí. Creo que es ese juego. No, y yo recupero aquí, ¿no? Lo ponía en el clímax de la película, ya se desvanecen prácticamente los límites entre la realidad y la fantasía y tomando ese diálogo que plantan algunas escenas antes del internet, pues también es lo mismo, ¿no? Ese símil de entre el mundo real y el mundo virtual, que cuántas cosas que ocurren en la virtualidad y en las redes y en internet y demás terminan saltando a la realidad y se desdibujan esos planos y terminan ocurriendo cosas en uno y en otro y ya no sabes ni qué onda, ¿no? Y que es un tema que aborda bastante bien y, bueno, creo que hasta de una manera un poquito más precisa en Perfect Blue, ¿no? O sea, aunque muchos dicen, es que no le entiendo a la película. Yo creo que es muy claro lo que pasa en esa película y ahí lo aborda perfectamente, pero justamente en cuanto a esta parte de los diálogos, uno de los diálogos que más me encajó esta vez es que la volví a ver y que tiene mucho que ver con eso, porque a pesar de que aquí habla como tal de la película, se refiere a esta parte, que es, estás viviendo nuestra película en la vida real, una realidad creada a partir de la ficción. Entonces, vuelve a enmarcar, ya casi hasta el final, prácticamente al final, vuelve a enmarcar, es como diciendo, por si te perdiste, a esto me estaba refiriendo en toda la película. Este pequeño diálogo resume lo que te quise contar en la película y volvemos a lo mismo, ¿no? Él no complica las cosas, él simplemente es como de, te estoy mostrando justamente los diferentes símbolos que recabé para armar toda esta historia, pero soy claro, al final lo que te quise contar fue esto, ¿no? Sí, y yo lo anotaba por acá, él ya le había interesado antes y de hecho está en todas sus películas, el cine que habla sobre hacer algo, ¿no? En el caso de Perfect Blue es hacer música y lo que implica el tema del management y todo, o sea, como que tras bambalinas. Mirena Máctez es un recorrido en donde lo que vive ella en las películas se va desdibujando con lo que fue su vida. O sea, hay un ejercicio del cine sobre el cine y Paprika es una de las mejores películas que hablan sobre el quehacer cinematográfico. Exacto. Y tan rescato lo que mencionas, Axel, que el último diálogo es que pide un boleto para entrar al cine. O sea, lo último que sucede en Paprika es por favor, quiero un boleto para tal película que es el detective y todo el tiempo está haciendo ese símil de ¿cómo vemos los sueños? En pantalla. O sea, no está diciendo, güey, esto que tú estás viendo es un sueño, pero al mismo tiempo estás viendo un sueño dentro del sueño porque el cine es eso, es sueños, es la mecánica y la dinámica, el pensamiento y pues es lo que lo habíamos mencionado anteriormente en otros podcast y en otros videos de Zoom, cómo el cine cuando se le lleva sus límites tiene esa facultad de representar ciertas cuestiones que a la realidad no le alcanza. Si no cabe. Exactamente. Y que al final de cuentas tampoco cabe en la palabra, porque la palabra es este, pues el lenguaje es un limitante y creo que es como lo que puede aprovechar sobre todo con animación, el cine explorándose animadamente. Y a mí me gusta esto que mencionas porque efectivamente creo que con, al igual que Mamoru Oshin, son como muy cinéfilos, son tremendamente cinéfilos y además no muy adeptos al arte de su país. O sea, de hecho, si bien Konsi aceptó que le gustaba mucho Kurosawa, que le gustaba mucho Osu y eso creo que es lo que mejor se ve, en lo que mejor se ve representado el cine japonés en Millennium Actress, conocemos esa parte, ¿cómo es lo de la juventud apasionada al momento de crear? Que es con el personaje del detective. Y su amigo, su amigo le dice, solo viviste nuestra película en la vida real. Pero no en la vida real, es una animación. O sea, está muy, ese tipo de varias lecturas está cabrón. Que al final de cuentas es como, sí, o sea, para el personaje es esto, pero para nosotros es que sí concretó la película que estaban ellos realizando. ¡Spoilers! Y tan es así, perdón, pequeño spoiler, tan es así que... No podía faltar, güey. No podía faltar. Me hubiera decepcionado. Que dentro de la película, cuando vemos el cierre del personaje, porque eso sí tiene como varios hilos narrativos, varios, ¿cómo se llama? Cuando... Conflictos. Cuando el personaje del detective resuelve su conflicto, hace una pose súper de cine, de detectives, ¿no? Del cine noir. Del cine noir, ¿no? Así como, te gané, y aquí tengo a la chica, ¿no? O sea, porque él ya cerró, no solamente con el hecho, ah, ya no voy a tener pesadillas. No. O sea, está cerrando con el hecho de que ya terminó su película, que logró concretar la película, que no... Este, que quedó a medias con su compa, ¿no? Que dejó ahí botado a su compa con media película, este, porque él, pues, se fue a otro lado, ¿no? De hacer la vida y se quedó con esa culpa, ¿no? Y ahora ya la pudo hacer gracias a soñar, gracias a la ensoñación. Y además de que hubo un director ahí que lo dibujó, ¿no? O sea, eso está cabronsísimo. Es como concretar justamente... Me gusta que está jugando con el sueño, no solamente desde la parte del estado REM y lo que nos sucede a nosotros, cerrar los ojos, sino más bien como a los anhelos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que la máquina de psicoterapia que todo el tiempo están mencionando, pues, no es otra cosa más que un similo, una forma de describir también al cinematógrafo, ¿no? De esa máquina que captura los sueños y que captura esas ideas. Y a mí, la neta, güey, que no me venga Jesucristo Fernolan a decir que no la había visto, porque después admitió que ya la había visto. Güey, al minuto 19, y aquí lo anoté, güey, está la premisa de Inception, güey. Hay un diálogo en Paprika, piche Nolan, güey, que dice, implantar sueños en la mente de otras personas es terrorismo. Eso es... Sí. O sea, lo vio Nolan y dijo, ¡buah! Claro, güey, güey. Llegó con su hermano y dijo, tengo una idea. Tengo una idea. Originalísima, güey. Se me ocurrió soñando, güey. Fue como en Volver al Futuro, de que le marcó, ¡eh! ¿Buscabas una idea para tu siguiente película? Aquí está. Y el diálogo, justamente, en ese momento. Sí, no, es impresionante porque sí está eso, pero termina por... O sea, esa trama del terrorismo termina por, como muy bien lo dices, Miguel, hay muchas tramas y subtramas que están coexistiendo todo el tiempo, pero no es la más importante. O sea, al final la más importante, que eso es, creo que incluso el giro más fuerte que tiene la película, que es una historia de amor. Ajá. Y es el giro que se está guardando en la película. Es un amor otaku, finalmente es un amor así que no ves venir en ningún momento y es tan evidente que es la resolución del clímax. Es un pay-off de una escena que hay en un elevador y es como, güey, es que hay tantas cosas que están pasando y en realidad esta historia se trata de una mujer que ama a un cabrón, ¿no? Y ya. Y no se lo ha admitido ella misma, ¿no? O sea, no se ha permitido soñar. Y eso es algo muy cabrón porque comencé a leer la novela, ¿no? O sea, les voy a decir que al Miguel hizo muy bien su tarea. Dos semanas, dos semanas se vieran para que pudiera leer la novela. No, me hubiera gustado, o sea, nada más la comencé a leer, la verdad, me hubiera gustado seguir leyendo. Y algo que me di cuenta es de que si está planteado desde el inicio que tienen una relación muy cercana a Tokita y este... Ajá, ¿cómo? Atsuko. 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 Ajá, Atsuko, le dice, ¿no? Se plantea que es muy cercana a tal punto que además este... Atsuko es presentada también como no tan... no tan rígida, ¿no? O sea, porque tal cual hay un jueguillo ahí como de... pues de novios, ¿no? Casi, casi de como ay, a ver, dame tu comida. Muy coquetón, ¿no? Este... Cosa que de hecho en la película se ve que que Atsuko todo el tiempo como que quiere mantener la distancia, pero sí le lanza comentarios que dices a caray, o sea, eso es muy cercano, es muy personal, ¿no? O sea, el que le diga como oye, es que este... tú también tienes otro problema, comes demasiado, ¿no? O sea, no lo dice como para estarlo... Eso sería algo que me dirían a mí también. O sea, me parece curioso porque incluso la forma en que lo expresa en el idioma original es una preocupación genuina por su salud, ¿no? Sí. Y me encanta porque justo, o sea, nosotros estamos como todo el tiempo pensando quién es el pinche ladrón, quién es el terrorista, cuáles son sus planes, y de repente entra esta parte del amor y es como si le estuviste prestando atención en la película, ahí estaba latente. Pero es que yo creo que de hecho ni siquiera es tanto de prestar atención porque yo creo que es algo que hace muy bien con que no es necesario que le prestes así toda tu atención. La deja tan claro, pero o sea, tan claro en momentos muy específicos, o sea, sí, cuando van al departamento de este güey de Toki... No, de Himuro. Himuro. Suceden ciertas cosas que es imposible no fijarte en ellas. ¿Por qué? Porque nada más te está distrayendo, solo es eso, lo del elevador. ¿Me explico? No es tanto prestarle atención, sabe muy bien lo que quiere darte a entender, entonces libera el espacio en ese momento y te lo muestra. Entonces llegas a ese momento y aunque sí estuviste inmerso en diez mil cosas más, dices, ah, claro, tiene sentido porque hubo un momento donde me lo dejó muy claro que aquí había algo más y eso creo que es lo que te decía hace ratito, se detiene, se detiene en muchos momentos y porque tal vez sabe que si te lo deja así como detrás en segundo plano, pues sí te puedes perder ante tantas cosas que están pasando. Entonces dice, ok, mi historia va de esto, entonces me detengo en momentos muy específicos a mostrártelo. Sí, sí, sí. No, 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 yo nada más agregar que justo los momentos álgidos que todo el tiempo tiene a Chan pues están relacionados con Tokita y está marcado este, que por ahí va, pero reitero, pasa muy desapercibido ante todo lo que estás viendo que se intenta como que medio configurar un triángulo amoroso porque la parte de Paprika pareciera como que con el detective, ¿no? Y el detective está muy enamorado de Paprika y en cuanto ve a Chan sabe que es este, dice, ah, es ella, ¿no? Ay, como que quiere coquetear. Quiere coquetear y todo y uno pensaría, ¿no? Ah, bueno, se irá por la figura del detective porque es bien parecido, porque tiene, hizo Mewing, ¿no? Tiene el mentón cuadrado y pues Tokita no es este, la belleza hegemónica dirían algunos, Pero es un genio, no deja de ser el genio que creó la máquina de los sueños, es muy infantil que también por ahí la amistad con Himuro como que te da ciertas pistitas que te pueden llevar para otro lado, ¿no? Las revistas pornográficas que tiene, pues uno dice, ah, bueno, pues el Himuro tenía un crush con el Tokita, ¿no? O algo por ahí. Entonces, todo el tiempo se está manejando esos distintos temas amorosos que están alrededor y en medio hay una trama de terroristas que fue con la que se quedó Nolan, perdónenlo, o sea, no deja de ser cine hollywoodense, ¿no? Hay cosas más profundas, Nolan, que güey se traje persiguiéndose en todas sus películas, ¿no? ¿Qué vas a decir? que de hecho se me hizo interesante ahorita que lo menciona, que lo que pasa entre Tokita por su mismo lado de ser muy infantil en muchas de sus acciones hasta se puede confundir con lo que dice Chan, ¿no? O sea, sonaría más como algo un poco más maternal, ¿no? Como de cuídate carnal, por favor, estás viéndolo de una cuando quiere, él quiere solucionar, quiere encontrar al malo, él mismo lo quiere hacer y se pone el mini, ¿cómo se llama? Mini digital. Mini digital, ¿no? Entonces, muchas veces pareciera que la preocupación de Chan es más por un lado maternal, ¿no? Como de quiero cuidarlo, es... Maternando vatos. Ha pasado, seguirá pasando, amiga, date cuenta. Pero la otra cosa también es la parte de lo visual, güey. O sea, creo que a todos... Creo que sigo pensando que con todo y que la secuencia del desfile y hay muchas otras tantas que a mí donde el jefe se arroja desde los cristales y la secuencia inicial son extraordinarias, pero sigo pensando que no superan a Millennium Act 3 por alguna razón. Sí, sí, sí. A mí la de Millennium Act 3 me mueve mucho. Pero aquí la secuencia inicial, que solo la podemos entender otra vez por medio del dibujo. O sea, cómo está dibujando y todas las transiciones que hace en esa primera secuencia. Por ahí hay un análisis muy detallado de un canal que seguramente ya todos lo vieron que es Every Frame a Painting, que hace un análisis específicamente de lo que le llaman el match cut y de cómo Satoshi Kon, como lo dijo Axel, me llamó mucho la atención el término, como esos cortes dentro del plano sin cortar forzosamente el plano, pero que no dejan de ser transiciones y los usa todo el tiempo. Los usa en escenas que son muy dinámicas, pero también los usa en escenas que no son nada dinámicas, pero que le dan dinamismo. O sea, no pierdes esa idea de simular cortes mediante mecanismos bien brillantes. O sea, que no ves venir y otra vez ese mecanismo viene del storyboard a hacerlo en vertical, que supongo que es una herramienta que trajo del manga. No, que es una herramienta más bien de la animación japonesa. Así trabajan, o sea, así escriben, escriben así y los occidentales así. Así, sí, sí, sí. Entonces, o sea, lo digo porque es como una forma también de entender, o sea, de entender la lectura, de entender la escritura. Lo que tiene con, viendo otros storyboards, también japoneses, es que ese güey modifica los cuadros. Luego agarra dos. También lo hacen, o sea, lo hacen en todos lados, pero creo que en él se nota justamente esa preocupación hasta estética porque el storyboard sea, es que, coño, o sea, si pudiéramos como comprar el storyboard, o sea, así como en libro, sería una maravilla. Que no hay, ¿verdad? O sea, hasta donde tengo entendido no hay registro. ¿Dale los japoneses entre ellos? Como material, o sea, físico de eso que hizo con... Sí, o sea, probablemente como dos copias o algo así, pero sí, o sea, creo que sería una maravilla y es algo que le sucede como a grandes animadores como a Miyazaki que en esta ocasión a Con le pasó, ¿no? Le pasó un, hizo un Miyazaki por así decirlo, que es que no tenía listo el storyboard y ya estaban comenzando con la película. Sí, le faltaba el final, ¿no? Le faltaba el final, ¿no? Algo que también sucede a Miyazaki, ¿no? Como en Se Levanta el Viento porque está dibujando, ¿no? Y necesita como ese tiempo para poder estar. Pues sí se puede conseguir, esa es una gran noticia que sí se puede conseguir. Vamos a conseguirlo, banda, compren sus playeras para que consigamos. Sí, compren sus playeras porque ahí hay algo para la colección que queremos estar muy bien. Está muy, muy chingón. Este, y no, hombre, o sea, por ejemplo, a mí una secuencia que yo no recordaba que fuera tan asombrosa hasta que la vi otra vez en pantalla grande, es el cómo este, está Atsuko derrota al malo, ¿no? Y dije, güey, sí es cierto, o sea, estaba muy cabrón esa secuencia, o sea, creo que, creo que la olvidé un poco porque hay algo, un tema que ahí sí, este, como que me hace ruido. Mira, yo voy a decirlo, yo no lo entendí, güey, o sea, yo... Spoilers! ¿Podemos decir spoilers? ¿Spoilers? Sí, sí, porque yo poné spoilers. Tiene una película de hace 20 años, el toca aquí un cabrón que nació ese año y está grabándonos a nosotros, ya, este, sí, ya, se lo come, literalmente se lo come y lo absorbe y pues no... No, no la agarraste. No, no, no la he entendido. Creo que ahí el tema es de que la explicación lo da con un diálogo, ¿no? Ahí sí es como, chale, me quedo a deber. Creo que al final de cuentas es porque ya era como momento de, güey, ya se nos está acabando el tiempo, la película, ya dámosle una solución. Está muy chido visualmente, creo que sí tiene sentido el que lo devore y que además sea siendo una niña porque se devora un anciano, ¿no? Una niña que va creciendo. Creo que el ruido, eh, al menos a mí me hizo como que dije, ah, creo que aquí estéticamente sí lo veo limitado y va a sonar cagado, pero son los genitales, están censurados. Sí, están censurados. No censurados así con pixelitos y no salió. Ajá, o sea, están como los nenucos, ¿no? O sea, bueno, si hay nenucos con genitales, qué miedo. ¿Como quiénes? Sí, es una cosa que me sorprendió cuando mis primas me enseñaron los nenucos con los que jugaban y me espanté mucho. Bloqueando una parte de lore de cine para todos que no pensé que se fuera a desbloquear. Ajá, o sea, como muñecos Barbie, muñecos Ken, ¿no? En donde, este, está justamente asexualizados y creo que, pues, al final de cuentas tiene que ver con las leyes japonesas que castigan muy duro el hecho de que haya... No, y que me imagino que también, bueno, pues, hay un tema de clasificación en Paprika es PG-13. y de cualquier forma no puede, o sea, hasta el, no hay forma de que en Japón se graben genitales sin censurar, bueno, al menos que se exhiba en el país así como, o sea, más que clandestinamente. Y bueno, o sea, me parece como muy interesante porque esa parte lo menciona a Paprika, lo menciona a Paprika como, ella ya está soñando, ya está aceptando sus sueños, ¿no? Cuando es que justamente abraza a Tokita, ¿no? Y es como, es lo que soñó, es lo que estaba fantaseando, ¿no? Ya se está, este, que es algo que desde el inicio de la película nos habían dicho, que ella ya no estaba escuchando sus sueños, que ella ya no estaba ya soñando, que no exploraba sus sueños y ahora ya que lo está haciendo, se convierte en la contraparte de este carnal, ¿no? Y no solamente es la contraparte de que ella es mujer y él es, él es vato, sino también el hecho de que ella empieza como una bebé, ¿no? Y empieza, este, justamente a crecer a partir de ello hasta que se equilibran, ¿no? Y ya después lo hace mierda porque pues está pasando de verga el otro, ¿no? Y tenemos que terminar esta película con un buen final. Sí, con un buen final, además muy kaiju, ¿no? Sí, de hecho, el Millenium Actress también lo pone, pone ahí su, su pizquita de Godzilla, sí, obvio, si vives en Japón y eres mangaka y haces películas de anime, es imposible que no te gusten los kaiju, entonces, de hecho, agradezco que por lo menos haya tenido la oportunidad de poner a sus propios kaiju en una película, este, siempre le ha gustado mostrar la ciudad, ¿no? Cómo son las dinámicas a nivel piso, ¿no? Desde Perfect Blue con una ciudad que atosiga, una ciudad que te ahorca, ¿no? Y luego en Millenium y luego en Tokyo Godfathers, ¿no? Que creo que es donde mejor se ve la ciudad y luego acá donde se da la oportunidad de poner una ciudad que sueña, ¿no? Me gusta muchísimo, hay un diálogo en uno de los tomos de Sandman donde decía ¿qué pasa cuando se dice que la ciudad duerme, ¿no? La ciudad que nunca duerme o las ciudades que duermen. ¿Qué pasa cuando una ciudad sueña, ¿no? Se mueve, se destruye, se transforma, ¿no? Entonces me parece bien interesante que la manera en la que Satoshi Kon muestra la ciudad es precisamente con unos kaiju pisándola, ¿no? Destruyéndola. Destruyéndola. Se me hace bien interesante que su conclusión de una ciudad que vive su realidad, su tiempo con cada persona soñando sea esa, esa conclusión, ese clímax a nivel macro, ¿no? Se me hace bien, bien bonito. Y espérate, espérate, Axel, a que veas y hasta los invito colegas a hacer un programa de Paranoia Agent porque la verdad es que tiene, o sea, esa resolución o esa parte que tú mencionas del sueño de la ciudad hasta creo que le dio más tiempo en Paranoia Agent de explorarlo y también tiene que ver con una destrucción onírica que hasta se vuelve terrorífica, o sea, porque en el documental de justamente el ilusionista, ¿no? Hay una persona que habla de la carrera de Satoshi Kon, hay una persona que dice Paprika sale también como el contrario positivo de Paranoia Agent así como lo fue Millennium Actress el contrario positivo de Perfect Blue. Ajá, de Perfect Blue. O sea, Paranoia Agent es muy depresiva, ¿no? Que eso es incluso, digo, ya aquí lo estamos mamando a lo mejor y nos estamos yendo muy lejos, pero eso que mencionas, Miguel, es la propia dualidad otra vez. O sea, es un negativo, un positivo, un negativo, un positivo y vuelvo, o sea, siempre uno llega al mismo lugar que es lo que no vimos de este cabrón. O sea, sí, 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 que terminó Paprika como una culminación pero forzada, ¿no? Porque al final de cuentas pues había todavía mucho que quería decir, ¿no? O sea, ya quería empezar a explorar el cine familiar, ¿no? O sea, con Dream Machine, que hasta había puesto ahí a los personajes en Paprika, o sea, y ese fue como el vistazo que nos dio. Y a mí me gusta mucho pensar, ah, ahorita que citaste, perdón, ya como que, me recordó muy cabrón a Sandman, citaste a Sandman, hay una parte bien bonita de la novela en la que, bueno, novela gráfica, en la que dice, este, Sandman, aquí está mi biblioteca y son todos los libros que se soñaron por escribir y no se terminaron escribiendo, ¿no? ya sea porque el autor se murió o solamente como que se le ocurrió y pensó y nunca se atrevió. Y a mí me gusta mucho pensar que justamente la película que va a ver el detective, ¿no? Al final, es este, Dream Machine, ¿no? Que solamente pudo concretarse en los sueños, ¿no? En el sueño del equipo, en el sueño de Conn, ¿no? O sea, esa película existe y solamente podemos acceder en la videoteca de algún Sandman, ¿no? de por ahí. Sí, 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 de esas películas. También ahí anda Napoleón de Stanley Kubrick y ahí andan otras tantas, ¿no? El Padrino 4. El Padrino 4. Que próximamente viene un especial del Padrino según lo que nos menciona el productor porque ya el productor está asumiendo su papel de productor y nos está obligando. Está regañando. Métanle más enjundia, más emoción. Exactamente. Pues ya para ir encaminando al cierre de este programa, por ahí queda lo de Paranoia Agent. Me gusta la propuesta. Si a ustedes les gusta, otra vez repito, ¿no? Lo mismo de analizar estas películas que son de otras épocas, pues estaría bueno si dependiendo de cómo apoyen este podcast, pues ya veremos si lo hacemos o no. Pero eso, en su conjunto, ya hablamos en algún momento de Melino Mac 3. En su conjunto, la obra de este Satoshi Kones, yo siempre lo voy a creer de los pocos cineastas que tienen una filmografía perfecta, de los pocos cineastas que no le encuentras un pero a lo que hizo, a lo que hizo en sus obras, porque ya no vamos a defender absolutamente a nadie. En el documental detrás de cámara se ve como un tipo perfeccionista, pero tranquilo, buen pedo, ¿no? Y hasta ahora han hablado cosas muy chidas. Sí, sí, sí. hasta ahora han dicho, hasta en una de las morras que dijo, oye, como que al inicio me parecía muy machirula tu obra, ¿no? Bueno, no muy machirula, pero no me gusta mucho cómo representas a la mujer. Y al hablar con él, o sea, y al escuchar de, bueno, es que fíjate que, o sea, sí, efectivamente me represento mucho con las mujeres, ¿no? O sea, siento que son yo, ¿no? O sea, tal vez es por eso que te desagrada. Y como que quedó pensando y dijo, bueno, pues es una forma personal, ¿no? de hacerlo, ¿no? Y creo que eso está, está cool, o sea, si era, además se peinaba con cola de caballo. Sí, sí, él termina muriendo de 46 años por un cáncer de páncreas. Muy joven, deja muchas obras que quedan pendientes, pero sí, o sea, ¿qué dirías, Miguel, como a manera de conclusión, Axel, del tema de su obra ya en el conjunto? Y yo a Miguel lo veo muy emocionado, Miguel le gusta mucho a estos chicos. Sí, ¿quiere decir el último? Yo diría que el cierre. Ahora, el que el cierre, ¿qué es el cierre, Axel? pues, como conclusión, me encanta que sus películas siempre, siempre son de no, de no resolver como tal el problema, sino, ¿cómo decirlo? Como que llegan a, a un punto medio, ¿no? Entre, entre las dos partes, en este caso siempre el yo y el super yo, y entre todo, todo, todo siempre es de, no vamos a resolver el problema porque así no es la vida, y eso, y eso es un componente bien real que tienen sus animaciones, es más realista que muchísimas películas en la actualidad, no resuelven el problema, llegan a un acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que me quedo de su, de su película, de su última película, al final, pues, no resolvió, pues, la bronca que es la vida misma, ¿no? Sino llega a, a un acuerdo con el hecho de, solo puedo hacer una película cada tantos años y con eso me voy. Sí, yo regreso a lo mismo, cuando de pronto uno se pregunta ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites a los que puede llegar el cine? ¿Cuáles son los límites a los que puedes empujarlo? Pues ahí está, Paprika, ahí está Perfect Blue, ahí está Millennium Actress, ahí está Tokyo, Tokyo Godfather, que muchos dicen que es la más sencillita, Paranoia Agent, yo no la, no la he visto todavía, pero creo que si asumimos ese compromiso de hacer el programa, ya por fin la veré. Ahí están los límites, puede llegar, alguna vez lo dijo Kubrick, que si te lo puedes imaginar, lo puedes pensar, lo puedes hacer, y este güey lo demostró con creces en todas y cada una de sus obras, si no han visto la filmografía completa de Satoshi Kon, quiten el podcast hasta ahorita, porque ya va a acabar, y vayan a ver su filmografía, porque vale completamente la pena, es medio difícil conseguirlas, en el caso muy concreto de Millennium Actress y Tokyo Godfathers está medio complicado, ya saben que el único lugar que tiene las cuatro es el Festival de Cine de Togant, a quien homenajeamos en esa playera que hicimos con Caramelo Corrosivo, fírmala Miguel, cierra. Es que les digo, amigos, ahora sí que no hay momento para desaprovechar, o sea, si pueden ver una película de Satoshi Kon, totalmente recomendado, muchos comentan, oye, la película con la que puedes iniciar es Tokyo Godfather, porque justo, o sea, no va tanto hacia el tema de los sueños, de las ensoñaciones, pero no así, creo que tiene su complejidad, o sea, creo que no es para nada sencilla, este, y qué les digo, o sea, yo comencé justamente viendo Paprika y ya de ahí seguí, Perfect Blue y la serie y ya el orden, no fue como tal vez el más recomendado y aún así, bueno, me absorbió completamente, o sea, si les gusta, final de cuentas Satoshi Kon, tocó e influenció a cineastas como el propio Darren Aronofsky, quien, podremos criticarle mucho de, ay, le calcaste las escenas y lo que tú quieras y que algunas de sus declaraciones muy probablemente sean mentiras, pero lo cierto es de que algo que es evidente que no es mentira es de que lo admira, lo admira y que lo homenajea, lo homenajea robándolo, lo homenajea haciéndole homenaje real, ustedes lo dirán, pero al final de cuentas su cine está muy influenciado por Satoshi Kon, el de este, justamente Christopher Nolan está influenciado por Satoshi Kon, uno de los directores de Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? De la primera, o sea, lo mencionó, o sea, de que este güey, o sea, no hubiera un Into the Spider-Verse sin ese estilo de paprika, ¿no? O sea, cada vez son más este, creadores y de diferentes ámbitos, ¿no? O sea, el propio este, Tsutsui, ¿no? O sea, diciendo, güey, no mames, que está bien chingón lo que haces, güey, o sea, creo que hagas lo que hagas, o sea, una película de Satoshi Kon te puede como tocar muy, 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 este, personalmente y eso está padre, o sea, porque explora la animación de una forma como creo que muy pocos lo hacen. Sí, sí, y que su rastro se puede seguir hasta Huesera, ¿no? Huesa, hasta Huesera y algunos planos. Huesera tiene, o sea, tienes un plano que dices, güey, mira. Que viene clarísimamente de Perfect Blue, pero bueno, Miguel, ¿dónde te puedes seguir? Me pueden seguir en Letterboxd como Miguel Portal y en Twitter pongan hashtag no hay cabrón como Satoshi Kon no hay cabrón como Satoshi Kon como arroba portal Mike. Axel, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en AxelDario21 en Twitter y en AxelChalico2 en Instagram. Sí, y más importante síganos en Instagram CineParaTodos07 y en TikTok Cine, ah no, en Instagram CineParaTodosOF y en TikTok CineParaTodos07 a mí no me sigan, ya me da igual que me sigan, no me sigan, nunca me siguen de aquí nadie ya todos me siguen yo creo entonces muchas, muchas, muchísimas gracias ha sido un placer, un honor analizar la obra de este cabrón cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye.